Y una vez más Aquí estamos de regreso Andalando al Señor Ramón y sus teclados El cumbia perro de Cristo Agradecido a mi Cristo yo le canto esta canción Agradecido a mi Cristo yo le canto esta canción Para que también se goce toda la congregación Para que también se goce toda la congregación Todo lo que ahora tengo se lo debo a mi Señor Todo lo que ahora tengo se lo debo a mi Señor Por eso yo le agradezco y le canto con amor Por eso yo le agradezco y le canto con amor ¡Ay no más! ¡Puro ritmo domical! Aunque con pruebas y luchas con Cristo soy vencedor Aunque con pruebas y luchas con Cristo soy vencedor Porque alumbra mi camino donde quiera que yo voy Porque alumbra mi camino donde quiera que yo voy Con Jesucristo yo tengo muchas fuerzas y valor Con Jesucristo yo tengo muchas fuerzas y valor Para derrotar al diablo y a todo su pelotón Para derrotar al diablo y a todo su pelotón Con Jesús ahora tengo vida eterna y salvación Con Jesús ahora tengo vida eterna y salvación Por eso es que yo le canto con todo mi corazón Por eso es que yo le canto con todo mi corazón ¡Gózate! ¡Gózate mi hermano! De un saludo muy especial Para la Iglesia Tabernáculo de Nueva Jerusalén Y Olds Island ¡Gózate mi hermano! Un saludo para el Pastor Saúl Rodríguez Un saludo para el Pastor Saúl Rodríguez ¡Gózate! ¡Gózate! Un saludo para el Pastor Saúl Rodríguez Un saludo para el Pastor Saúl Rodríguez